¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a NotiVértigo, el resumen informativo con las noticias que usted quiere ver. Mi nombre es Oscar Mota y nosotros vamos rápidamente con la información. La noche de este miércoles fue encontrado sin vida José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira. El cuerpo se encontraba en el municipio de Acuña, dentro de su camioneta, con varios impactos de bala. Diversos personajes de la política mexicana, entre los que destacan el presidente Felipe Calderón y su sucesor electo Enrique Peña Nieto, expresaron sus condolencias. Miguel Barbosa, líder del PRD en el Senado, aseguró que ya tienen una alianza con el PAN para tratar de incluir los temas de transparencia y de libertad sindical en la reforma laboral. Al respecto, el presidente del Senado, Ernesto Cordero, consideró que sería una gran irresponsabilidad que los diputados congelen la minuta en caso de que la Cámara Alta la modifique. La reforma energética que permitiría inversión privada en Pemex está al alcance de la mano y será realizada en 2013, aseguró Luis Videgaray, jefe del equipo de transición del presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, en una nota publicada por el Washington Post. Después de los rumores sobre la supuesta ruptura de la izquierda, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados aseguró que están más unidos que nunca y desmintieron que hubiese un complot para destituir a Silvano Aureoles como su coordinador. El tema más importante en Twitter sobre el debate presidencial de Estados Unidos entre Mitt Romney y Barack Obama no fue ni la economía ni la migración, sino Abelardo, del programa infantil Plaza Sésamo. El candidato republicano Mitt Romney comentó que cancelaría la ayuda federal a la cadena de televisión pública que produce ese programa. A pesar de que amaba al personaje, seguramente Beto Enrique, el monstruo come galletas y Archibaldo no van a votar por Mitt Romney. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy en NotiVértigo, el resumen informativo con las noticias que usted quiere ver. Yo le invito atentamente a que se conecte a nuestra página de internet www.vertigopolítico.com para que pueda revisar esta y muchas otras noticias, descargar las aplicaciones que tenemos listas para usted, iPhone, iPad y dispositivos Android. Y por supuesto, las redes sociales. Facebook y Twitter están esperando por sus comentarios. Mi nombre es Oscar Mota, hasta la próxima.